Este tema que viene a continuación es un mix y lo preparamos especialmente para mi gente Nuestros hermanos lejanos allá en los Estados Unidos Y esto es 100% original de Melao, esto dice maestro Los bombazos de Melao Suena Soy Argelia ¿Qué pasa? Compre solamente a Caleza Tornava y la broma Vamos a bailar Vamos a vacilar con esta rica cumbia Vamos a gozar Contigo esta noche yo quiero bailar Vamos a bailar Mueve la cinturita y sentirás el fuego Vamos a gozar Yo te traigo la cumbia que quiere tu cuerpo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a vacilar con esta rica cumbia Vamos a gozar Contigo esta noche yo quiero bailar Vamos a bailar Mueve la cinturita y sentirás el fuego Vamos a gozar Yo te traigo la cumbia que quiere tu cuerpo Compre lao La cumbia de Melao Sigue tú bailando Compre lao Si no la línea Argelia te va a castigar Compre lao Entrégate a la cumbia que tú estás bailando Compre lao No te quedes parado y ponte a vacilar Baila compre lao Cumbia, cumbia Compre lao La cumbia de Melao Sigue tú bailando Compre lao Si no la línea Argelia te va a castigar Compre lao Entrégate a la cumbia que tú estás bailando Compre lao No te quedes parado y ponte a vacilar Baila compre lao Si Dime que si Déjame decirte Algo que llevo bien dentro Es algo que yo siento Dentro de mi corazón Que tienes una boca que me vuelve loco Que cuando te miro me siento preso Ponte a tus ojos y te metes sin duda Tu robinarte un huevo completo Levantando como vistes no vas a mirar Como sonríe me fascina Es por eso y por otra cosa que de tu amor Me siento preso y quisiera que me quieras para darte amor Bueno, ya sea de una vez mi reina Si necesitas mirar y que nadie te toque Si así lo que tú seas mi dueña Quiero tenerte de caricias Explorar tu cuerpo completo Vayarme contigo Enjabonarte, secarte Darte muchos besos, besos, besos En tu cintura Besos, besos Todo tu cuerpo Pero que besos, besos Quiero abrazarte, quiero tenerte Besos, besos Sentir tu aliento Besos, besos En tu cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Pero que besos, besos Quiero que abrazarte, quiero tenerte Besos, besos Sentir tu aliento Besos, besos Y hacer tu boca Besos, besos Y lo que me provoca Pero que besos, besos En tu cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Quiero que besos, besos Música Llegaran las fiestas a colchado Música Que viva la arena de mi pueblo Viene su barraza saludando al mundo Que viva la arena de la fiesta Viene mi contenta celebrando el triunfo Que viva la arena de mi pueblo Viene por la calle tirando dulcitos Que viva la arena de la fiesta Viene por la calle tirando dulcitos Que buena es En la noche buena y en la reina hay que coronarla A donar a la noche igual como lo hacen las estrellas Que se sienten dentro de una mujer La bella de la sierra Y todo muy contento Desear que no suerte la reina Y que Dios te rame bendiciones En esta fiesta Que viva la arena de mi pueblo Viene su barraza saludando al mundo Que viva la arena de la fiesta Viene mi contenta celebrando el triunfo Que bella es Que viva la arena de mi pueblo Viene por la calle tirando besitos Que guapa es Que viva la arena de la fiesta Viene por la calle tirando dulcitos Que buena es Viene por la calle tirando dulcitos ¡Hey! Si le revolviste es a la ganchocha Que esta mas buena que la cerveza ¡Velo, velo! ¡Velo, velo! A mi no me de chevecha Revuélvame la ganchocha A mi no me de chevecha Revuélvame la ganchocha A mi no me de chevecha Revuélvame la ganchocha A mí no me den chevecho, revuélvame de ganchocha Vengo con esta pinta de la otra de la ganchocha Porque se gasta mucho menos y además sabe bien chabrocha Además ya le subieron los impuestos a la piel mecha Y también el dolor de goma, mucho se sube a la cabeza A mí no me den chevecho, revuélvame de ganchocha A mí no me den chevecho, revuélvame de ganchocha A mí no me den chevecho, revuélvame de ganchocha A mí no me den chevecho, revuélvame de ganchocha Lo bueno es que la ganchocha se toma en los canchamientos Cumpleaños de carnavales y hoy el día se los entierro Lo hace como charambucas para meterle a los estadios Igualmente lo mismo hace los que trabajan en la radio A mí no me den chevecho, revuélvame de ganchocha A mí no me den chevecho, revuélvame de ganchocha A mí no me den chevecho, revuélvame le ganchocha A mí no me den chevecho, revuélvame le ganchocha A mí no me den chevecho, revuélvame le ganchocha Estamos jodidos, coño el quebrado, coño el comito Estamos jodidos, seguimos jodidos Estamos jodidos, coño el quebrado, coño el comito Me cortaron el agua, me cortaron la luz Ya no me entra llamada, ya no ajusto pa'l bus Me roban en los puertos, en trajetas también No me pagan completo, me mueve ya al mes Le subieron al IVA, en trajetas también Dándonos la gasolina, ya no hayamos que hacer Tire pistos los bichos, los bolos pa' beber Tire pistos mi vieja, y mi dama también Esto ya está en el día, en la noche por ley Hago las horas extras, y el dólar no se va No me compares que mire ahora Antes compraba un dólar de saldo Y ahora Unos cinco Ahora está mejor comer pollos que frijoles Demasiado pego los frijoles Hasta la cerveza Los primeros Uno Uno cinco de saldo Pero ya ven el chucho pa' barato Los veinticinco centavos puestos Me roban Gracias, gracias